Estamos realizando labores de limpieza aquí en la central de Abastos. Estamos haciendo ahorita labores de sanificación, lavar, todo para dejar bien limpio aquí y aparte para combatir lo que es ahorita el COVID. Tenemos ahorita, gracias al apoyo de la gente de aquí del mercado, y nosotros por nuestra parte estamos haciendo nuestras labores. Nosotros venimos por parte de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico. Y bueno, pues estamos ahorita trabajando a marcha forzada para tratar de contrarrestar todo lo que se está estableciendo ahorita en estos momentos. Estamos haciendo la elaboración de la limpieza para esta enfermedad, para que todos vengan y estén seguros que no hay nada aquí. Ya se está limpiando, se está dejando bien para todos ustedes. La petición de todos los compañeros se está pidiendo, y bueno, también con las indicaciones del municipio, que se limpien las áreas, que nuestro mercado esté libre de toda bacteria y que demos seguridad a nuestros clientes. Estamos en esa actividad, limpiando con todos los compañeros las diferentes áreas del mercado de Abastos. Quiero agradecer al presidente municipal por la cuadrilla de la gente que manda. También quiero agradecer a la gente de Zapao que nos manda el agua. Ahora sí, a los dos gobiernos que están haciendo que este mercado tenga un poco de limpieza. Ahorita pues creo que se va a ver mejor y limpio. Habla muy bien del mercado también. Mercado limpio, mercado limpio y nuestro mercado limpio también. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.